Wednesday el psíquico más fuerte 21 Luke estaba en la clase de historia marginal. Hacía varios días que Sabrina no lo ayudaba con su práctica. Hasta el momento, la chica no le había pedido nada y a Luke no le gustaba rendirle cuentas a nadie. Su entrenamiento para inmovilizar personas se detuvo porque Luke no tenía un compañero con quien practicar. Estaba pensando en preguntarle a Enid, pero la chica no le habló estos días. Un hecho extraño, ya que ella siempre le habla durante las clases, los recreoso en la cafetería. Notó la mirada de Enid sobre él durante varias clases, pero ella no se acercó a él. Eso es todo por hoy. Deben leer el capítulo noveno para la próxima clase, dijo el profesor de historia, cerrando un grueso libro y despidiendo a la clase. Los estudiantes comenzaron a guardar sus útiles y a charlar con sus amigos mientras se levantaban de sus asientos. Dile a tu amigo de inmediato que te ayude a practicar la inmovilización, dijo Edgar, que estaba flotando cerca de Luke. Esta vez, Edgar no habló. Luke ya había logrado crear un vínculo mental con el fantasma. Era mucho más complicado que con un humano, pero lo logró en esta ocasión. Así que ahora podían hablar telepáticamente. Sobre todo Luke, ya que parecería un loco si hablara solo. Otro día, respondió Luke mientras guardaba sus útiles. Observó como Enid salía del aula con sus amigos. Entiendo lo que pasa, dijo Edgar con una mano en la barbilla. ¿De qué estás hablando? Preguntó Luke. No le digas a esa chica que practique porque no te hablará primero. Deja ese estúpido orgullo atrás y habla con ella, dijo Edgar. Cállate. No es eso, gruñó Luke mientras salía del aula. Las clases de hoy habían terminado. Volvería a su dormitorio y practicaría enfatizar su aura azul. El famoso escritor Luke Poe tiene miedo de hablar con una chica. ¿Tienes miedo de que te rechace? Preguntó Edgar en tono burlón. Luke frunció el ceño. Decidió ignorar a su molesto tatarabuelo fantasma. Salió de la sala de estar y vio a Enid apoyada contra una pared. Parecía estar esperando a alguien. Luke, dijo Enid acercándose. Enid, pensó Luke un poco sorprendido. Había sentido que Enid ya había renunciado a relacionarse con él. Al igual que todos los demás. ¿Qué pasa? Preguntó Luke. Te vi en el patio el otro día. Nunca te había visto los fines de semana fuera de tu dormitorio, ¿qué estabas haciendo? Preguntó Enid, jugando con sus manos. Nada. Solo estaba tomando un poco de aire respondió Luke y rápidamente se arrepintió de haber respondido de esa manera. Era la oportunidad perfecta para pedirle a Enid que lo ayudara con su práctica y la había desaprovechado. Ah, eso fue y... Dijo Enid con expresión abatida. Pensó que Luke la había mirado ese día y tenía la leve esperanza de que, por primera vez, mostrara algún interés, pero ese no fue el caso. Me tengo que ir, adiós dijo Enid dándose la vuelta y empezando a caminar. Espera. Dijo Luke después de unos segundos, y tomando a Enid de la mano, ella se giró con sorpresa y un ligero rubor en sus mejillas. ¿Qú qué pasa? Preguntó Enid nerviosamente mirando la mano de Luke y tomándola de ella. En realidad sí. Te estaba buscando dijo Luke mirando seriamente a Enid. ¿Me estaba buscando? Está tan cerca. Pensó Enid, sintiendo que su corazón se aceleraba. El rostro de Luke estaba muy cerca del suyo. Ella estaba feliz de que Luke fuera a buscarla, pero estaba más nerviosa de tenerlo tan cerca y sosteniendo su mano. ¿Por qué me buscabas? Preguntó Enid tímidamente, mirando a Luke y notando su rostro mejor que antes. Es más lindo de cerca, pensó Enid, esperando la respuesta de Luke. Para entrenar, respondió Luke. La atmósfera estaba en silencio. ¿Qué? ¿Sólo para entrenar? Preguntó Enid después de unos segundos. Sí. ¿Para qué más? Dijo Luke levantando una ceja. Este chico, pensó Enid, frunciendo el ceño y apretando más fuerte la mano de Luke. ¡Ay, ay! Enid, ¿qué fuerza tienes? Dijo Luke con dolor. Eran raras las ocasiones en las que se veía a Enid con una expresión hostil. ¿Qué había dicho mal? Lo siento dijo Enid, soltando la fuerza de su mano, pero sin soltar la mano de Luke. Podemos soltarnos de las manos ahora dijo Luke, intentando soltarse del agarre de Enid, quien volvió a fruncir el ceño ante este comentario. Afortunadamente, decidió no enojarse más por los comentarios de Luke y lo dejó ir. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste ese día? Preguntó Enid. Te vi a ti y a tus amigos divirtiéndose un sábado por la tarde. Pensé que sería aburrido ir a entrenar, respondió Luke siendo sincero. ¿Quién quería entrenar en un día libre? La próxima vez, háblame. No es aburrido si es contigo dijo Enid con un tono autoritario, tomando a Luke por sorpresa. Luke sintió que se le calentaban las mejillas. Era la primera vez que una chica le decía algo tan embarazoso. Coz, vamos al gimnasio dijo Luke tosiendo y dándose la vuelta rápidamente. No quería que Enid lo viera. Así es. Sucumbe al amor de la juventud, mocoso, pensó Edgar con una sonrisa que vio todo el intercambio entre los dos adolescentes. Al llegar al gimnasio, Luke le explicó a Enid sobre la inmovilización. A ella no le importó tener que actuar como un muñeco de entrenamiento. En los intervalos en los que Luke tomaba aire, ella le hablaba y, a diferencia de otras ocasiones, Luke estaba mucho más interesado en la conversación. Si Enid no resistía la inmovilización podía aguantar lo máximo que pudiera con Sabrina, pero cuando Enid intentaba liberarse, lo lograba en uno o dos segundos gracias a su gran fuerza física. Los días pasaban en Nevermore. Luke consiguió que Enid le ayudara a practicar su inmovilización y cada vez aguantaba más. Tanto si la persona se resistía como si no. Enid no mostró ninguna incomodidad por ser un muñeco de entrenamiento ya que el único que entrenaba era Luke. Uff, tres minutos y veintidós segundos, murmuró Luke, mientras observaba cómo Enid se liberaba de su inmovilización. En un cuaderno que estaba en el suelo, anotó cuánto tiempo había logrado mantener a Enid inmovilizada. Había pasado casi un mes desde que comenzó a practicar la inmovilización con la ayuda de Enid todos los días. Su progreso era bueno. Actualmente, sin importar cuánto Enid use su máxima fuerza, Luke puede mantenerla inmovilizada por más de tres minutos. Teniendo en cuenta que Enid tiene más fuerza que el paria promedio es un buen momento, ya que es suficiente para acabar con tu enemigo. No es una sensación agradable estar retenido por una fuerza invisible, comentó Enid mientras estiraba los brazos. Lo siento dijo Luke, sintiéndose mal. Sabía que no era una sensación agradable no poder mover ni un solo músculo durante varios minutos. Al principio, solo fueron unos segundos, así que fue más fácil soportarlo. «Jerge, está bien» dijo Enid viéndose mientras se sentaba en el suelo muy cerca de Luke. Sus hombros se tocaban. Su relación con Luke había mejorado mucho durante este tiempo. Le habría resultado imposible pedirle perdón antes. Si ella se lo contaba a sus amigos, no lo creerían. «¿Mejoraste el tiempo?» Preguntó Enid mirando el cualerno. «Sí, diez segundos». «Una ligera mejora» respondió Luke. «Por cierto, ¿cuánto pesas?» Añadió Luke. Ya le había preguntado varias veces a Enid sobre su peso, pero la chica no le respondía. Era muy testaruda. Necesitaba saberlo para tener un registro de su poder actual. Lo mismo otra vez. «Ya te dije que esas cosas no se le piden a una chica» dijo Enid levantando el dedo y poniéndolo frente a Luke como si lo estuviera regañando. «Sabrina» respondió murmuró Luke, recordando que Sabrina había respondido sin importarle mucho. La sonrisa de Enid desapareció de su rostro cuando escuchó el nombre de otra chica salir de la boca de Luke. «¿Sabrina?» Preguntó Enid en un tono diferente al habitual. «No dije nada» dijo Luke, cerrando el cualerno. Cuando quiso levantarse, las dos manos de Enid lo detuvieron. Lo agarró por los hombros y con su fuerza no le dejó levantarse. «¿Te dijo Sabrina Jones cuánto pesa?» «¿Les preguntas a todas las chicas lo mismo?» Preguntó Enid con una sonrisa aterradora. «Escúchame, Enid. No es lo que crees» dijo Luke empezando a explicarle cómo llegó a saber el peso de Sabrina. No sabía por qué le explicaba tanto a Enid, pero respetaba su fuerza y estaba atrapado por sus dos delicadas manos que tenían una fuerza monstruosa y uñas que podían transformarse en peligrosas garras. Mientras la explicación de Luke continuaba, la fuerza en las manos de Enid fue disminuyendo. «Entiendo, ella fue quien les dijo que entrenaran juntos». «Lo siento», dijo Enid con una sonrisa inocente. «Está bien» dijo Luke, frotándose los hombros y mirando extrañada a Enid. Enid tenía su agresividad quizás porque era un hombre lobo. En la serie mostraban algunas escenas donde ella perdía los estribos. Siempre mostraban a sus hermanos saltando arriba y abajo y actuando como locos. Ella debió tener algo de ese comportamiento. «¿Son los lobos territoriales con su pareja?» Pensó Luke, vacilante. No lo sabía con seguridad. Pensó eso porque notó el interés romántico de Enid por él. No era ciego. En cuanto a los hábitos de los hombres lobo con sus parejas, no tenía ni idea. No era un tema que hubiera investigado ni que le interesara conocer. En cuanto a él, mentiría si dijera que no sentía un interés romántico por Enid. Había una razón por la que se ablandó y la trató de manera diferente durante ese tiempo, pero le resultaba difícil confiar en una persona. «¿Te lastimé?» Preguntó Enid preocupada cuando vio a Luke frotando sus hombros. «No, solo que me quedé un poco rígido. Controlas bien tu fuerza» respondió Luke con una leve sonrisa para tranquilizar a Enid. En el rostro de Enid se dibujó una expresión de sorpresa. Era la primera vez que veía a Luke sonreír de verdad. Normalmente sonreía con burla o sarcasmo. «¡Qué tierno!» Pensó Enid, sonrojándose y tratando de controlar sus nervios. Luke hizo una mueca. Se dio cuenta de que sonreía de verdad, se levantó rápidamente y comenzó a caminar. «¡Sonreí!» Pensó Luke, sorprendido de sí mismo. «¡Oye, espérame!» Dijo Enid, levantándose y siguiendo a Luke. Pensó que era el momento perfecto para darle su primer beso, pero este chico testarudo se levantó y se fue en segundos. «¡Así es!» Sus defensas están cada vez más bajas. «Siente el poder del romance juvenil», pensó Edgar con una leve sonrisa. Le sorprendió lo duro que era Luke. Pasó más de un mes con una chica guapa entrenando solo, y ésta no hizo nada. Era muy fácil darse cuenta de que la chica estaba interesada en él. Los adolescentes normales en esta situación al menos ya habrían estado saliendo o se habrían besado, pero su tataranieto era muy terco y estaba muy metido en el entrenamiento. En unos días esa yo encomentó Enid, alcanzando a Luke y caminando a su lado. «Sí, ¿y entonces?» Preguntó Luke. «¿Habrá una fiesta, recuerdas?» Preguntó Enid. Luke recordó que por esos días Enid le contaba con entusiasmo sobre la fiesta de disfraces que se realizaría el día 31 por Ayowayen. En cuanto a él, no era fanático de las fiestas de disfraces ni de ningún tipo de fiesta. «Ah, sí» dijo Luke y siguió caminando. Sintió la mirada de Enid sobre él. Sabía lo que Enid quería. «¿Quieres ir juntos?» Preguntó Luke después de varios segundos. «Sí, me encantaría». Respondió Enid con una gran sonrisa y creciente alegría. «Ya tengo varios disfraces en mente. Nos veremos geniales, quiero decir, aterradores. Tengo que ir a mi habitación a encargarme de los disfraces. Estate pendiente de tu celular. Te enviaré los disfraces para que elijas el que más te guste. Nos vemos» dijo Enid a una velocidad increíble y desapareció rápidamente. Llegó el día de Ayowayen. «La fiesta comenzaría a las 8 de la noche en el salón de fiestas donde se celebró el baile Rabén de la serie del miércoles. Deja de mirar la ropa y cámbiate de una vez. Vamos a llegar tarde» dijo Javier mirando a Luke, que estaba observando una pila de ropa y accesorio sobre su cama. Luke miró a Javier, que ya tenía puesto su disfraz. «Tenía la piel ligeramente verdosa, ropas grandes y de aspecto sombrío y desgarrado. Tenía cicatrices y suturas en la cara y el cuello. Se había disfrazado de Frankenstein. Por alguna razón, terminó arreglándoselas para ir con Javier a buscar a las chicas, es decir, Enid y Bianca. Luego se dirigirían al salón». «Está bien», dijo Luke, tomando el atuendo y yendo al baño a cambiarse. Debía mirarse en el espejo. Enid le había dado el atuendo hace un rato. También le dio maquillaje y le explicó cómo usarlo. Veinte minutos después Luke salió del baño. Llevaba un traje ajustado de estilo victoriano de color negro y una capa larga que le llegaba hasta el suelo. La capa tenía un interior rojo. Su rostro estaba más pálido de lo normal por el maquillaje que le había dado Enid. Tenía sombras oscuras alrededor de los ojos y colmillos de vampiro muy realistas manchados con sangre falsa. Obviamente era el disfraz de Drácula. De las opciones de disfraz que le dio Enid fue el que más le gustó. «Tiene buena pinta», pensó Javier. Tenía que admitir que el aspecto de Luke era muy bueno, por eso había causado tanto revuelo cuando llegó a Nevermore. Sumado a su éxito como escritor y a su apellido, era una gran combinación. Lo único malo era su horrible personalidad. No sé cómo Enid logró convencerlo de ir al baile con ella. «Tiene mis respetos», pensó Javier asombrado por las habilidades sociales de Enid. Cuando se enteró de que Luke asistiría a la fiesta, no lo podía creer. Y mucho menos que se disfrazaría. Sólo él y los amigos del grupo de Enid sabían que Luke asistiría. Cuando lleguen, sorprenderán a mucha gente. «Vamos a buscar a las niñas». «Ya es tarde». «Has tardado demasiado», dijo Javier mientras caminaba hacia la puerta. «Maquillarse no es fácil», dijo Luke, justificándose y siguiendo a Javier. Caminaron a paso apresurado hacia el dormitorio de las chicas llamado Opelia Hall. «Entonces, ¿te gusta Enid?», preguntó Javier con curiosidad. No creía que a una persona como Luke le interesaran los bailes y las chicas. Luke gruñó en respuesta. No planeaba iniciar una conversación sobre su vida amorosa, si se le podía llamar así, con Javier. «Solo pregunto, hombre. Enid tiene una personalidad completamente diferente a la tuya», dijo Javier, explicándose. Enid tenía un aura alegre y entusiasta y siempre estaba feliz y con una sonrisa. Luke, por otro lado, era todo lo contrario. «La única sonrisa que te mostraba era si se estaba burlando de ti o con sarcasmo. Por lo general, tenía el ceño fruncido y el ceño fruncido. Tú y Bianca también sois muy diferentes», comentó Luke. Aunque no las había visto mucho, las conocía de la serie. Bianca era la típica reina popular, arrogante y fanfarrona. Le importaba estar en lo más alto de la escala social. Javier, por otro lado, no parecía preocuparse mucho por esas cosas y la única similitud era que ambos eran populares. Además, Javier era amable y siempre estaba dispuesto a ayudar a sus compañeros de clase. «Es cierto. Supongo que los polos opuestos se atraen», dijo Javier encogiéndose de hombros. Por primera vez, Luke estuvo de acuerdo con Javier, aunque fuera un poco. Sabía que aceptaba a Enid porque sabía por la serie que su personalidad era auténtica. De lo contrario, no se habría abierto a una persona que es amiga de todos, porque lo consideraría falso. Como era una ocasión especial los chicos pudieron entrar al dormitorio de las chicas, es decir a la sala común para esperarlas. Cuando llegaron vieron a Bianca y Enid sentadas en un sillón en silencio. Eran las únicas en la sala, todas las demás chicas ya se habían ido a la fiesta con sus parejas o amigas. Por fin llegaron. «¿Por qué tardaste tanto?» Preguntó Bianca con expresión irritada, mirando a Javier. «Lo siento. Nos toma mucho tiempo maquillarnos». «No estamos acostumbrados», dijo Javier, intentando calmar a Bianca. Luke se sorprendió de que Javier no lo culpara, ya que era su culpa que llegaran tarde, aunque solo fueran 15 minutos. Bianca llevaba un disfraz de esqueleto. Su rostro tenía maquillaje que simulaba una calavera. Le quedaba genial gracias a su peinado calvo. Luke no podía creer que una chica se afeitara la cabeza como peinado. «Vamos, no quiero llegar tarde», dijo Bianca, tomando a Javier de la mano y apresurándose hacia el baile. No quería perder su presencia. «Luke, te ves genial. El verdadero conde Drácula, pero más guapo». Dijo Enid con una gran sonrisa y algo tímida al final. «Gracias», dijo Luke rascándose la mejilla. «El disfraz es gracias a ti». «Está muy bien hecho», añadió, y Enid sonrió. Luke miró a Enid. La chica llevaba un vestido victoriano blanco desgastado con algunas partes rotas que le daban un aspecto más siniestro. Llevaba una capa blanca con algunos agujeros y maquillaje que la hacía más pálida de lo normal, al igual que Luke. Sombras oscuras alrededor de los ojos y colmillos de vampiro bien definidos. Sus labios estaban pintados de un rojo sangre muy llamativo con su piel pálida. Enid se disfrazó de Luke y Westenra, una joven que se convierte en vampiro por culpa de Drácula y está bajo su influencia. A diferencia de Javier y Bianca, ambos se vistieron con el mismo tema. «Tú también te ves genial», añadió Luke. «Gracias». «Mira, aquí es donde me mordiste», dijo Enid, estirando el cuello. Luke vio dos marcas de mordeduras en su cuello. «Oh, está muy bien hecho», dijo Luke, acercándose al cuello de Enid y mirándolo de cerca. Enid sintió la respiración de Luke cerca de ella y comenzó a sentirse nerviosa, «vámonos, no queremos llegar más tarde», dijo mientras comenzaba a caminar y Luke la siguió. «¿Por qué estaba Bianca en tu dormitorio?», preguntó Luke mientras caminaba junto a Enid. Según lo que le dijo Javier, se separarían, pero antes de irse, Bianca le envió un mensaje de texto diciéndole que estaba en el dormitorio de Enid, así que fueron juntos. Dijo que era para encontrarse con una amiga, pero sé que es una excusa. «Hay dos razones por las que vino a mi dormitorio», dijo Enid mientras se encendía su chispa de chismes y drama escolar. «¿Qué razones?», preguntó Luke, aunque sabía que Enid se lo diría ya que una vez que ella empieza a hablar, no se detiene. «El primero eres tú», dijo Enid, señalando a Luke con el dedo. Llevaba las uñas pintadas de negro, un color que no le gustaba mucho, pero que tenía que hacerlo por el disfraz que llevaba. «Yo», preguntó Luke confundido, «ni siquiera me dijo hola», añadió. «Bianca está muy orgullosa. Es como la realeza de Nevermore, pero estoy segura de que, como todos los demás, está interesada en el alumno más famoso de Nevermore», respondió Enid. Tanta fama fue culpa de Carrier. Un libro que plagió le hizo tener más de cien mil seguidores en todas las redes sociales. A su apellido famoso entre los marginados se sumó el exceso de ostentación, por más horrible que se comporte con todos menos con Enid. Considerando su fama en las redes sociales y en general podría considerarse el estudiante más famoso de Nevermore. Enid se sentía orgullosa por alguna razón de ser la persona más cercana a Luke. Sin embargo, no se acercó a Luke por su fama. Lo hizo porque se sentía atraída por su personalidad que ahuyentaba a todos los demás. Ella creó un blog personal y podría haberle pedido a Luke que lo difundiera, pero nunca se lo pidió. Con una simple mención de Luke en sus redes sociales, su blog crecería a pasos agigantados, pero ella decidió trabajar y hacerlo crecer por su cuenta. ¿El segundo? Preguntó Luke. Sabrina Jones. La competencia directa de Bianca. Hay chispas entre ellas sobre quién será la reina de Nevermore de nuestro año. Son las estudiantes más populares de nuestro año respondió Enid con entusiasmo. Le encantaban los chismes. ¿Sabrina está en tu dormitorio? Preguntó Luke y Enid asintió. Hasta el momento, Sabrina nunca se había puesto en contacto con él para pedirle el favor que le debía. Estar sola con Bianca daba mucho miedo. Su aura de reina resulta sofocante, dijo Enid, temblando al recordar los quince minutos que tuvo que pasar con Bianca en silencio. ¿Serías una mejor reina? Dijo Luke. ¿Yo, reina? No es broma, dijo Enid, agitando la mano en señal de negación. No estoy bromeando. Tu personalidad es mucho mejor que la de Bianca. Tratas a todos con amabilidad y, lo más importante, eres cien veces más linda que esa calva, dijo Luke con dificultad. Era la primera vez que decía algo tan vergonzoso. Tuvo que añadir un insulto para que no fuera tan embarazoso. ¿Cien veces más lindo? Eso es mucho, pensó Enid, sintiendo que se le sonrojaban las mejillas. Por suerte, gracias a que era de noche, Luke no se dio cuenta. Puf, Enid comenzó a reír ante la última frase de Luke. ¿De qué te ríes? No estoy bromeando, dijo Luke. Eres la única persona que se atrevería a llamar a Bianca una calavera calva. En primer lugar, las calaveras no tienen pelo, dijo Enid y se echó a reír. Pues es verdad. Ella debió haber elegido ese disfraz porque ya se ahorró mucho trabajo. No tuvo que comprarse una peluca, dijo Luke con una leve sonrisa, y Enid, que estaba controlando su risa, comenzó a reír de nuevo. Luke observó como Enid se reía. No quería que parara. Se veía más linda que de costumbre. Nunca había sentido algo así. Entre bromas y risas, llegaron al exterior del salón donde se estaba celebrando la fiesta. La entrada al salón estaba decorada con muchos elementos. Luces tenues brillaban intermitentemente, proyectando sombras fantasmales que danzaban sobre las paredes cubiertas de telarañas falsas. Calabazas talladas, iluminadas desde adentro con velas parpadeantes, lideraban el camino con su brillo naranja, revelando caras grotescas talladas en sus cáscaras anaranjadas. Un arco de ramas retorcidas y hojas secas marcaba la entrada al salón, custodiado por esculturas de monstruos horripilantes. «¡Qué espeluznante!» dijo Enid con miedo, abrazando el brazo de Luke. Cortinas oscuras, decoradas con motivos de murciélagos y calaveras, separaban el pasillo principal del salón, ocultando momentáneamente la fiesta que aguardaba al otro lado. Se esforzaron mucho en la decoración. «Pensé que serías más valiente, Luke», bromeó Luke. «Las cosas que dan miedo no son lo mío. Prefiero los colores vivos y las cosas alegres», dijo Enid, que no se separaba de Luke. «¿Qué? ¿Qué te parece, Carrie?» «Es demasiado sangriento», dijo Luke confundido. «Carrie es sangrienta, sin duda, pero no me asusto. Es como una paria psíquica que acaba encontrando un destino trágico. La historia me cautivó. Lo mismo ocurre con las obras de Drácula o Frankenstein», dijo Enid, tratando de explicar su punto. «MMM, ya entiendo». «Te dan miedo los monstruos más aterradores, como el sin rostro o Ide, ¿verdad?», dijo Luke, y Enid asintió varias veces. Aunque Carrie, Drácula o Frankenstein pueden considerarse parte del reino del horror para Luke, no le provocaron un miedo que lo mantuviera despierto por la noche. Eso podría ser desencadenado por obras como It, donde aparece Penduise, un payaso aterrador que atormentó a muchas personas, o The Ring, donde aparece una niña con cabello largo, oscuro y despeinado, con piel pálida y demacada, vestida con un vestido blanco largo y descolorido. «Solo ver sus caras me pone los pelos de punta» susurró Enid cerca del oído de Luke. No quería que una persona sin rostro la escuchara y lastimara sus sentimientos. «Sí. No sabes si te están mirando o hablando» asintió Luke mientras caminaba junto a Enid hacia la cortina. Pasaron a través de las cortinas oscuras y vieron la sala donde se estaba celebrando la fiesta. Las luces tenues, teñidas en tonos naranja, violeta y verde, proyectaban sombras danzantes sobre las paredes adornadas con telarañas y murciélagos de papel. En los rincones oscuros, las calabazas iluminadas brillan con un resplandor fantasmal y sus sonrisas torcidas crean una atmósfera aterradora. El techo está cubierto por un dosel de telarañas negras y brillantes, salpicado de estrellas y lunas que brillan en la oscuridad. Arañas mecánicas cuelgan de hilos invisibles y se mueven lentamente, como si estuvieran buscando a su próxima presa. En el centro del salón había una gran pista de baile iluminada por luces centelleantes llena de estudiantes de Nevermore divirtiéndose. «¿Cuánto tiempo les tomó decorar esto?» preguntó Luke, impresionado por todas las decoraciones que estaban tan bien hechas. «Montamos toda la decoración hace más de un mes. Yo ayudé. Todos se entregaron por completo hoy», dijo Enid con una sonrisa. «Ah, ya veo», dijo Luke sin tanto entusiasmo. No había ayudado en absoluto. Era demasiado vago y solitario como para haber echado una mano. «Vamos a una de las mesas. Yo también ayudé a hacer los dulces», dijo Enid, guiando a Luke hacia una mesa donde estaban sentadas dos de sus amigas, Divina y Yoko. «Las mesas están adornadas con centros de mesa temáticos, que incluyen calabazas talladas, velas tintineantes y arreglos florales oscuros. Enid, finalmente estás aquí», dijo Yoko levantándose y abrazando a Enid, quien aceptó felizmente. «Gran disfraz», Enid elogió Divina con una leve sonrisa. «Gracias. Tu disfraz también es genial», dijo Enid con una sonrisa y su alegría habitual. Luke miró los disfraces de Yoko y Divina. Ambas estaban vestidas como momias. Chicas con disfraces de pareja. Pensó Luke con una ceja levantada. Sabía que Yoko era compañera de habitación de Enid y amiga íntima. En cuanto a Divina, ella era de la residencia de estudiantes de Bianca. Se hizo amiga de Enid a través de Yoko. «Vaya, sí que viniste», Luke dijo Yoko, mirándolo. Sabía que Enid estaba creando un vínculo con él, pero no creía que ese chico terco y garosero fuera a una fiesta. «¿Por qué te sorprendes tanto?», preguntó Luke con una mueca. Con otras personas aún tenía poca paciencia. «No eran Enid. Oye, Yoko. Te dije que Luke vendría, ¿no me creíste?», preguntó Enid indignada. «Sí, bueno, en realidad no, no me culpes. Apenas lo podías ver salir de su habitación. ¿Quién hubiera pensado que vendría a una fiesta?», respondió Yoko, siendo sincera. «¿Debería mandarla a volar?», pensó Luke, irritado por el comentario de Yoko. «No era agradable que te llamaran solitario delante de ti, aunque Yoko no mentía. Mira, todos se sorprenden de que hayas venido», dijo Divina. Luke y Enid miraron a su alrededor y notaron que muchas personas los miraban con discreción. «Pide un deseo. Tal vez su deseo para esta noche se haga realidad», resopló Luke, mirando a Yoko y Divina con una leve sonrisa. Ambos sentían atracción mutua, pero ninguno podía animarse a dar el siguiente paso. «Vamos, Divina. Ahí están Bianca y las demás», dijo Yoko frunciendo el ceño mientras tomaba la mano de Divina y se alejaba. «Eso fue grosero», dijo Enid, viendo a sus amigos alejarse. «Su comentario también fue grosero, y ni siquiera te creyó», dijo Luke, sirviéndose un vaso de ponche de sangre. «No era sangre real. Era jugo de frutas rojas y refresco de limón y lima, adornado con trozos de fruta para simular coágulos de sangre». «Bueno, es verdad», dijo Enid, tomando una taza para que Luke sirviera ponche. «Mira los gusanos de gelatina. He cocinado varios. Pruébalos», dijo Enid, agarrando un puñado de gusanos y poniéndolos en la boca de Luke. «Deliciosos. Muy diferentes a cómo se ven», dijo Luke mientras masticaba los gusanos. Mientras conservaban y degustaban los espeluznantes dulces la música de la fiesta cambió. Los estudiantes en la pista de baile hicieron una ronda dejando a dos parejas en el centro. «Vamos a ver qué pasa», dijo Enid, tomando la mano de Luke y dirigiéndose a la pista de baile. Gracias a la presencia de Luke, pudieron pasar sin problemas y no tuvieron que abrirse paso entre la multitud. Llegaron a la primera fila y vieron a las dos parejas. A un lado estaban Bianca y Javier. Frente a ellos, Sabrina Jones y Ajax Petropoulos. «Ajax es el compañero de Sabrina», pensó Luke un poco sorprendido. Sabrina estaba disfrazada de diablesa. Iba vestida completamente de rojo intenso. Tenía cuernos rojos en la frente y una especie de cola de diablesa en la cintura. Ajax se había disfrazado de zombie. Su ropa estaba desgastada y rota. Tenía mucho maquillaje para darle el aspecto de un zombie especialmente en su cara, aunque era extraño que tuviera una gorra, pero no tenía otra opción. La música era música de terror combinada con electrónica para hacerla bailable. Se inició una competición de baile entre las dos parejas. Más que nada parecía una competición entre Bianca y Sabrina. Todos los estudiantes comenzaron a vitorear y a silbar. Luke miró a su izquierda y a su derecha. Todos parecían estar disfrutando de esta competencia de baile, incluso Enid, que aplaudía y miraba el espectáculo con una sonrisa. Todos menos él. Estaba aburrido. No entendía cómo tanta gente se entretenía bailando o viendo bailar a la gente. Solo venía allí por Enid. De lo contrario, prefería quedarse en su habitación durmiendo, leyendo algo o jugando a algún videojuego. ¿Por qué no me gusta? Pensó Luke sintiéndose fuera del lugar. Empezó a caminar hacia la salida de la habitación. Quería tomar un poco de aire. Salió del salón y, en uno de los pasillos, se sentó en el suelo y miró hacia la brillante luna blanca. No era una noche de luna llena. Solo se veía la mitad. Luke, ¿por qué saliste? Preguntó Enid, que lo había seguido. No me gustan las fiestas —respondió Luke sin mentir. ¿Qué? Entonces ¿por qué accediste a venir? Preguntó Enid, sentándose cerca de él y mirándolo. ¿Por qué me invitaste? respondió Luke, y pudo ver que las mejillas de Enid se sonrojaban. Con su maquillaje pálido y la luz de la luna, era más fácil darse cuenta. —Lo siento por traerte a un lugar que no te gusta —dijo Enid tímidamente. No es tu culpa. Yo decidí venir aquí. Además, estar contigo es más divertido —respondió Luke sorprendido por todas las cosas vergonzosas que había dicho esa noche. —¿Soy raro? Preguntó Luke. Incluso a los marginados parecía gustarles la fiesta igual que a los normales. Pensó que con los marginados tendría más cosas en común, pero no fue así. —Bueno, eres más raro que el paria promedio, pero no lo veo como algo malo. Tu actitud es genuina y eso es lo que me gusta de ti. Además de tu cara, jeje Enid se rió y se acercó a Luke. ¿Eso fue una insinuación? Pensó Luke, mientras observaba cómo el rostro de Enid se acercaba lentamente al suyo. Sus ojos observaban los labios de Enid, que se acercaban cada vez más a los suyos. No era idiota. Sabía lo que debía hacer en ese momento. Acercó sus labios a los de ella hasta que ambos se tocaron y se besaron. Ambos cerraron los ojos mientras se concentraban en el beso. Después de unos segundos sin aliento, Luke y Enid se apartaron lentamente y abrieron los ojos. Ambos se miraron sin decir palabra alguna. Luke no sabía qué decir después de haberse dado su primer beso. ¿Lo hice bien? Preguntó Enid rompiendo el silencio. No hice nada raro, ¿verdad? Es mi primer beso. Empezó a balbucear nerviosa Enid, mientras esperaba la aceptación de Luke. ¿Eh? Si te besaste bien. Bueno, no lo sé. También fue el primer beso, respondió Luke rascándose la mejilla. ¿Fue ese tu primer beso? Preguntó Enid, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Había recibido el primer beso de Luke. Eso le sumaba valor. Además, también era su primer beso. ¿Qué esperabas? Soy un solitario dijo Luke con una leve mueca. Aunque si hubiera querido lo habría conseguido antes. El año pasado, en la fiesta de la escuela de los Normie, muchas chicas lo invitaron a bailar, pero él las rechazó. Tenía algo más importante que hacer. Llenar el lugar de mierda. La noche es joven. Vamos a divertirnos. Dijo Enid levantándose con gran entusiasmo. Sentía una gran energía dentro de su cuerpo. ¿Divertirse? Preguntó Luke. Enid se acercó a la pared donde había varios palos con murciélagos de papel que no funcionaban bien. Quitó los murciélagos y tomó dos escobas. Atrapa dijo Enid, lanzándole un palo a Luke. ¿Qué quieres hacer con esto? Preguntó Luke tomando el palo. Hagamos un duelo, dijo Enid con una sonrisa, apuntando el palo hacia Luke. Oh, eso suena divertido dijo Luke con una leve sonrisa y poniéndose de pie. Luke y Enid pasaron mucho tiempo simulando una pelea de esgrima con palos de madera a la luz de la luna. No estaban peleando en serio. Era por diversión. Era mucho más divertido que bailar. Luego regresaron al salón para beber mucho ponche y comer muchos dulces mientras conversaban. La noche de Ayoen había terminado. Fue mucho más fructífera de lo que Luke había pensado al principio. Han pasado varios días desde la fiesta de Ayoen. Empezó el mes de noviembre. La temperatura había bajado y el frío empezaba a hacerse notar. Su relación con Enid había mejorado mucho desde su primer beso. Enid ahora pasaba la mayor parte del tiempo con Luke cuando tenían clases o desayunaban en la cafetería. A Luke no le molestaba la presencia de Enid, aunque era algo nuevo para él, que siempre había sido un solitario. Enid era muy habladora y entusiasta, pero a Luke no le molestaba e incluso le gustaba tenerla a su lado. Continuó con su rutina de entrenamiento psíquico y físico. Algunos de los entrenamientos psíquicos los hizo con la ayuda de Enid, como la inmovilización. También entrenaron físicamente en peleas de práctica. Luke no podía vencer a Enid por mucho que su técnica fuera mejor. Su fuerza física, resistencia y reflejos eran inferiores a los de Enid. Aunque si usaba su inmovilización actual podría ganarle fácilmente. ¿Qué? Preguntó Luke, levantando la vista de su libro y mirando a Javier, que estaba sentado en la cama con los brazos cruzados mirándolo. Estaban en su dormitorio. Luke estaba copiando la tarea que, por suerte, Enid le había prestado para que la copiara. «Hazlo oficial» repitió Javier con mirada seria. «¿Hacer qué oficial?» Preguntó Luque. «Tu relación con Enid» respondió Javier. «No sé qué quieres decir» dijo Luque, volviendo a copiar la tarea. «Vamos, no te hagas la tonta. Todo el mundo se ha dado cuenta. Vosotros dos estáis pegados todo el día» dijo Javier con una leve sonrisa. «Como cualquier amigo», dijo Luque. «No quería que la gente hablara de su vida privada. No intentes engañarme. Sé que ustedes dos se besaron» dijo Javier y Luque lo miró de nuevo, esta vez con el ceño fruncido. «No te enojes» dijo Javier rápidamente, levantando las manos. No quería que Luque lo atacara con sus habilidades telequinéticas, aunque no llegaría tan lejos. Enid se lo contó a Yoko. «Yoko se lo contó a Divina y Divina se lo contó a Bianca, quien me lo contó a mí», explicó. «Tampoco es que fuera un secreto», pensó Luque, sacudiendo la cabeza. Era normal que Enid le contara a su amiga íntima sobre el beso. «TSCH, primero consigue una novia antes de hablarme de hacer oficial mi relación» dijo Luque con desdén, chasqueando la lengua. «Ya tengo novia. Deberías estar más pendiente de lo que pasa en el colegio», dijo Javier. «¿En serio?» preguntó Luque dubitativamente. «Sí. Besé a Bianca la noche de Ayawayen. Ese mismo día le pedí que fuera mi novia», respondió Javier. «Quizás Enid me lo dijo, pero no le presté atención», pensó Luque, mirando al suelo. «Como Enid era muy habladora, es posible que haya cosas que omita y no escuche. De todos modos, escúchame. Has hecho oficial tu relación con Enid». Un consejo de hombre a hombre volvió a decir Javier en tono serio. «¿Por qué es tan torpe al hacer oficial mi relación?» pensó Luque, mirando extrañado a Javier. «¿Por qué?» preguntó Luque. «Te besas con una chica y pasas mucho tiempo con ella, pero no oficializas tu relación con ella. Eso solo traerá problemas. Lo más probable es que la chica se enoje. Pensará que no la amas, que quieres ocultar la relación o que eres un mujeriego o algo así», explicó Javier. «Milímetros, debería creerle a este tipo?» pensó Luque dubitativamente. «Este tipo tiene razón. Hazle caso si no quieres meterte en problemas con esa rubia», dijo Edgar, flotando cerca de Luque. Luque no sabía si seguir el consejo. Su relación con Enid iba muy bien. Sería extraño que ella se enfadara y sacara a relucir el tema de si eran oficialmente novios o no. Tienes suerte de que Enid tenga paciencia. «Si me hubiera tomado tantos días, Bianca habría empezado una gran pelea», dijo Javier. «Bueno, lo pensaré, gracias», dijo Luque, asintiendo. No quería ocultar su relación con Enid. Sería malo que Enid pensara que era así, así que tendría que hablar con ella sobre este tema. «¿Qué pasa?», preguntó Luque, mirando la cara estupefacta de Javier. No sabía que se podía decir gracias. «Parece que no eres tan horrible como pareces», dijo Javier, impresionado. «Este tipo», pensó Luque, arrepintiéndose de haberle dado las gracias. Luque decidió seguir el consejo de Javier. Cuando estaba en el gimnasio practicando con Enid, habló con ella sobre alguna forma de hacer oficial su relación. Enid aceptó felizmente. Javier tenía razón, la niña ya estaba preocupada por ese asunto y no hubiera sido bueno demorarse más. Luque nunca pensó que llegaría el momento. «El día en que consiga una novia». Siempre lo vio como algo muy lejano. ¿Estaba enamorado de Enid? No sabía cómo responder a esa pregunta. Por lo que él entendía, si uno estaba enamorado debía querer estar con esa persona todo el tiempo, sentir mariposas en el estómago y estar en una nube. Él no se sentía así. Eso no quiere decir que no le importe Enid. Siente que ella es la primera persona en este mundo con la que puede abrirse, aunque sea un poco. Además, se divierte estando con ella y la encuentra atractiva. Pero no al extremo de querer estar con ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso sería demasiado agotador. Ella es muy entusiasta y no deja de hablar. Incluso hay momentos en los que él deja de escucharla y ya siente vagamente como respuesta. «Bueno, no todas las parejas tienen que estar enamoradas, ¿verdad?». Pensó Luque, que caminaba junto a Enid tomados de la mano por un pasillo desierto de Nevermore. No estar enamorado de Enid no significa que a Luque no le importe la chica y que no tenga sentimientos por ella. Se preocupa por ella mucho más de lo que se preocupa por todas las personas que ha conocido en esta vida. Es triste pensarlo, ya que la conoce desde hace unos meses. Las personas que más le importan a Luque son las siguientes. «Todas las personas que conozco desde hace menos de un año», pensó Luque, sintiéndose miserable en términos de relaciones sociales. Edgar está en tercer lugar porque es un fantasma, por lo que no puede morir. Por lo tanto, su seguridad es algo que a Luque no le importa. En cuanto a Natasa, él sabe que ella lo cuidó y le está muy agradecido por ello, pero la conoció durante un par de meses de vacaciones. Para él, ella era sólo la directora de su orfanato que nunca le dio un trato preferencial durante esos años, por lo que su relación recién comienza y no es muy profunda. «¿En qué estás pensando?», preguntó Enid con su sonrisa habitual. «Sobre el entrenamiento que aún no he hecho hoy», respondió Luque. «¿Vas a seguir entrenando?». «Acabamos de terminar de entrenar en el gimnasio». «Pensé que podríamos hacer algo más divertido», dijo Enid haciendo pucheros. Luque tuvo que admitir que su novia era muy linda. Le costó mucho decírselo, ya que es una persona que demuestra poco afecto. Tomarse de la mano fue un gran paso para una persona tan emocionalmente distante. «¿Diversión? ¿Qué tienes en mente?», preguntó Luque. Enid era la única persona capaz de lograr que se saltara parte de su entrenamiento diario. «Voy a tu habitación», respondió Enid con una sonrisa. «Oh, mi habitación». «Bueno, vámonos», respondió Luque con una leve sonrisa. Momentos después, en la habitación de Luque, se escucharon varios gritos. «Muévete más rápido, Luque», gritó Enid. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondió Luque con sudor en la frente. «Ponle más ganas». «No queda mucho tiempo», dijo Enid con tono ansioso. «Justo a tiempo», exclamó Luque, suspirando aliviado. Frente a él había una gran pantalla que mostraba cuatro estrellas brillantes y una partitura. «Lo logramos». «Cuatro estrellas», dijo Enid con un tono feliz mientras soltaba el control y abrazaba a Luque con fuerza. Luque aceptaría felizmente el abrazo de su novia, pero siente como si le estuvieran aplastando los huesos. «Sí, sí. Ahora déjame respirar», dijo Luque con dificultad, palmeando el hombro de Enid, quien rápidamente lo soltó. «Perdón, me emocioné». Se disculpó Enid, volviendo a mirar la pantalla. Estaban jugando a un juego de consola. Como Luque tenía dinero de sobra decidió comprar una consola de última generación con varios joysticks y un televisor grande. En Nevermore no era ilegal tener estos elementos de entretenimiento. Era algo similar a un Macbook o un teléfono celular. «¿Por qué gritáis tanto los dos?», preguntó Javier entrando en la habitación. «Por fin hemos derrotado al demonio comedor de patatas». Respondió Enid, apretando felizmente el puño. «¿Qué hiciste para derrotarlo?». «Te dije que me esperaras». Dijo Javier con una mezcla de sorpresa e indignación. «¿Te tardaste demasiado, fue agradable tu sesión de besos con Bianca?», preguntó Luque con una ligera sonrisa. «Cállate. Pásame un joystick» dijo Javier sin negar el comentario de Luque. Luque le pasó un joystick y los tres comenzaron a jugar con total naturalidad. No era la primera vez que jugaba con Javier. Al igual que a él, a él le gustaban los videojuegos. «Miren cómo se divierte con su amigo y su novia», pensó Edgar mientras se secaba una lágrima imaginaria. Era como ver crecer a su hijo, aunque un poco exagerado. «No tiene sentido saltarse el entrenamiento». «Esta noche le haré entrenar el doble», pensó con una leve sonrisa macabra. «Luke, este sábado tendrás otra entrevista a las cuatro de la tarde. Te recogeré en un taxi». Luque escuchó mentalmente la voz de Natasha. Esto fue gracias al vínculo telepático que compartía con su ama de llaves. Luque en ese momento ya había logrado alcanzar los quince kilómetros de distancia y más. Así que pudo comunicarse con Natasha a pesar de la distancia. No solo eso, la vida cotidiana del vínculo se extendió a más de un mes. «Está bien. ¿Ya tengo el permiso?», preguntó Luque sin desviar su atención del juego. «Sí, el director ya lo sabe. No te preocupes. Hasta ahora no hemos visto a los bastardos de Spellman», dijo Natasha. «Tal vez en mis días de nunca más me dejen en paz». «Como con mi padre», dijo Luque, «no demasiado alarmado por sus archienemigos». «No debes confiarte demasiado. Mantén siempre la guardia alta». «Una vez que termine la entrevista regresarás a Nevermore de inmediato», dijo Natasha de manera seria. «Sí, sí». «Lo que tú digas», dijo Luque sin darle mucha importancia. No entendía por qué Natasha estaba tan paranoica. Ya había hecho alguna que otra entrevista antes y nunca pasaba nada. «Pásame la lechuga, Luque». Dijo Javier apresuradamente. «Ya voy», dijo Luque, terminando su breve conversación con Natasha. Luque se encontraba en su habitación acostado, jugando con su celular. A su lado estaba Enid, quien dormía profundamente usando su hombro como almohada. Era viernes. Las clases habían terminado. Jugaron un rato con Javier a la consola, luego Javier se fue. Probablemente para encontrarse con Bianca. Así que se quedaron solos en la habitación. El día estaba nublado y lloviznaba lo que los hizo a ambos muy perezosos, por lo que decidieron irse a dormir. «En serio se quedó dormida», pensó Luque, mirando a Enid duemiendo pacíficamente. Luque no podía creer que tenía a una linda chica duemiendo en su hombro. Desde que hicieron oficial su relación, Enid mostró mucho más cariñosa que antes. En ese momento sonó su teléfono móvil. Recibió un mensaje de un número desconocido. Pudo reconocer a la persona por la foto de perfil. Era Sabrina. «Parece que es hora de pagar mi deuda», pensó Luque, abriendo el chat. La petición de Sabrina era algo que Luque no esperaba, sobre todo por su sencillez. La muchacha quería que Luque la acompañara al festival de la cosecha. La fiesta de la cosecha es un lugar para divertirse y pasar un buen rato con amigos. Hay una rueda de la fortuna, muchos puestos de comida, juegos con premios, etc. La primera fiesta se celebró en 1948 y es una tradición de Jericó. Se lleva a cabo tanto el sábado como el domingo. Mañana es el primer día. La mayoría de los estudiantes de Nevermore asistirán. Especialmente aquellos que tienen amigos. Luque no asistiría, pero como empezó a salir con Enid, tiene que cumplir con sus responsabilidades de novio. Así que decidieron tener su primera cita en el festival. «¿Y ahora qué?», pensó Luque. Si le decía que sí a Sabrina, su cita con Enid se arruinaría, ya que planeaban tener una cita de dos días. Lo lógico era decirle que no podía, pero a Luque no le gusta dejar deudas sin pagar. «¿Sabrina te envió un mensaje de texto?» Luque se sobresaltó por la repentina pregunta. Giró un poco la cabeza y notó que Enid tenía los ojos abiertos y miraba fijamente la pantalla de su teléfono celular. «¿En qué momento se despertó? Esto no es bueno», pensó Luque. Enid era una persona celosa. «¿Sí, recuerdas lo que te dije? Le debo un favor por ayudarme a entrenar» respondió Luque rápidamente. «Milímetros, ya veo» dijo Enid, enfocando la mirada para leer el mensaje. Luque, al darse cuenta de que ella quería leer el mensaje, quiso quitarle el teléfono de la vista, pero Enid, con reflejos sobre humanos, extendió el brazo y le quitó el teléfono. «¿Desde cuándo un favor es una cita?» Preguntó Enid con el ceño fruncido, leyendo el mensaje. «No sé por qué quiere eso», dijo Luque encogiéndose de hombros. «Ya lo veré», dijo Enid, comenzando a escribir. De repente, sintió que todo su cuerpo se ponía rígido. No podía moverse. Luque le quitó el celular de las manos usando la inmovilización, demasiado tarde, ya le contesto, pensó Luque suspirando internamente. El mensaje que envió Enid haciéndose pasar por él fue el siguiente. «¿Por qué?» «Ese favor suena a una cita. Tengo novia y soy leal. ¿Soy leal?» Pensó Luque. «Nunca escribiría eso. Oye, usar la inmovilización es hacer trampa». Dijo Enid, quejándose y abalanzándose sobre Luque. Luque, que estaba medio sentado, fue derribado por Enid y cayó contra el colchón de su cama mientras Enid se sentaba encima de él. «Entonces no uses tu fuerza sobrehumana» dijo Luque, quien empezaba a sentirse nervioso por tener a Enid encima de él. «Eso es diferente», dijo Enid. «¿Por qué?» «Ambos estamos usando nuestros poderes» preguntó Luque, agarrando a Enid por la cintura. La empujó hacia abajo y cambiaron de posición. Ahora él estaba arriba y ella abajo. Ambos se miraron fijamente y comenzaron a acercar lentamente sus rostros. Justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, el teléfono celular de Luque volvió a sonar. Luque tomó el teléfono celular que había quedado abierto en la sala de Chá de Sabrina. Ella le envió un nuevo mensaje. «Mira, ella solo quería usar mis poderes telequinéticos para ganar un premio en un juego del festival» dijo Luque, mostrándole el teléfono celular. «Esas son solo excusas para pasar el rato contigo» dijo Enid, cruzándose de brazos. Aunque Luque la está usando como silla, ella no siente nada. Su fuerza estaba muy por encima de la media. «Dijo que estás invitada. Tendrás la oportunidad de entrevistar a Sabrina para tu blog» dijo Luque, tratando de convencer a Enid. Quería saldar su deuda lo antes posible y más si era algo tan fácil como ganar un premio con sus poderes. «Es verdad. Dile que iremos» dijo Enid con una sonrisa. No podía dejar pasar la oportunidad de entrevistar a una de las chicas más populares de Nevermore. Sería una gran noticia para su blog y podría conseguir mucha información sobre Sabrina. Especialmente, si tiene novio. Había rumores de que estaba saliendo con Ajax. Un chico gorgona que la acompañó al baile. Sin embargo, el domingo tendremos nuestra cita. Sin terceros añadió Enid en tono irrebatible, y Luque asintió. Llegó el sábado y el día del festival. Luque antes de ir al festival tuvo una entrevista en Weaterbane, la cafetería más conocida de Gericho. Todavía no había señales de que Tiller, el IDE, trabajara allí. La entrevista trataba sobre Carrier y su incipiente carrera como escritor. Había tenido otras entrevistas en el pasado, por lo que ya estaba más acostumbrado que la primera vez. Por lo general, las preguntas eran siempre las mismas. «¿Qué géneros lees? ¿Por qué? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cómo te inspiraste para crear Carrier?» Esta vez, el entrevistador le hizo preguntas más personales. «¿Tienes novia?» Preguntó el hombre barbudo mientras anotaba todo en su Macbook. «Preferiría no responder a esa pregunta» respondió Luque en tono irrefutable. Si fuera por él, no le importaría revelar que Enid es su novia, pero tiene enemigos mortales que quieren asesinarlo, así que prefiere mantenerlo en privado. Sin embargo, es una información que se puede descubrir sin mucha dificultad ya que todos en Nevermore saben que están saliendo. Él prefiere ser cauteloso y no estar mostrándoselo a todo el mundo a través de las redes sociales. Enid, aunque le gusta tomar muchas fotografías y usar las redes sociales, no se molestó porque Luque no quería hacer pública su relación ante los cientos de miles de fanáticos que lo seguían. Esto se debe a que no quiere mostrar a Luque como una chica interesada. «¿Cómo es posible que de repente pases tu vida escolar con tanta fama? ¿Cómo era tu vida escolar antes de publicar Carrie?» preguntó el hombre. Al oír la segunda pregunta, Luque esbozó una gran sonrisa interna. Había estado esperando esa pregunta durante mucho tiempo. «La vida escolar en Nevermore es genial. A pesar de la fama, todos me tratan como a uno más, lo cual agradezco», dijo Luque con una cálida sonrisa. Todo era mentira, ni siquiera tenía amigos. Milagrosamente consiguió una novia. La directora Larisa hace un gran trabajo, añadió Luque, diciendo solo cosas buenas sobre Nevermore. Larisa siempre quiso dar una buena imagen, y como lo ayudó en muchas cosas, a él no le importó darle buena publicidad a Nevermore, aunque no sea el estudiante promedio que disfruta al máximo de su juventud. «Es fantástico para una escuela que está en un pueblo tan pequeño», dijo el hombre barbudo con una sonrisa. «¿Cómo era tu vida escolar antes de conocer a Carrie? ¿Hasta donde yo sé, vivías en un orfanato en Boston, no?», preguntó el hombre. «Sí, no sé si será buena idea cómo era mi vida escolar antes de Carrie», dijo Luque con expresión triste. «¿Por qué no? No te contengas. Todas las historias deben salir a la luz», dijo el hombre con más atención que antes. Olfateó una gran primicia. «Si insistes», dijo Luque tomando aire y empezando a contar su pasado emotivo, triste, superado y muchas emociones más exageradas. Contó cómo en escuelas anteriores sufrió bullying por su condición de huérfano. Se burlaban de su ropa, de su falta de dinero y de no tener padres. Incluso fue golpeado varias veces por los acosadores, esto no era del todo cierto, ya que siempre se resistía, no dejaba que lo golpearan. Era cuidadoso en las peligrosas calles de Boston. No necesitaba superpoderes para defenderse de los acosadores normales que querían pelear. Intentó buscar ayuda entre los profesores, pero éstos hicieron oídos sordos al acoso escolar que sufría. Aunque sacaba las mejores notas de la clase, nadie le ayudaba y siempre era un infierno acudir a esas escuelas. Sin que nadie le echara una mano, decidió vengarse de sus agresores haciéndoles bromas inofensivas. Por lo que acabó siendo expulsado. Por otro lado, sus agresores, a pesar de toda la maldad que cometieron, no fueron castigados porque sus padres tenían dinero y poder. El entrevistador no podía creerlo y sentía un gran enojo hacia la escuela, los acosadores y sus padres. Inaceptable. Díganme los nombres de las escuelas. No pueden quedar impunes. Bullín en 2020. Dijo indignado el hombre y apretó el puño. No sé si será buena idea hacer eso dijo Luque, actuando vacilante. No tengan miedo. Sus crímenes saldrán a la luz. Deben pagar, insistió el hombre. Bueno, ya que insistes, dijo Luque, ocultando una sonrisa malvada. Era hora de vengarse de Brad, su familia y el personal de la escuela, que no hicieron nada. Luque le dio a los nombres específicos de las tres escuelas. No solo eso. También le dijo el nombre y apellido de Brad, su padre, su hermano, etc. También de los otros niños que lo molestaban. Los nombres del director y subdirector de ambas escuelas. Trató de no olvidar nada. Era hora de que sufrieran por sus acciones. Eso es todo. Tómatelo con calma, muchacho. Esas personas sufrirán por sus malas acciones dijo el hombre, apretando la mano de Luque. Se despidió, guardó sus cosas y abandonó rápidamente el lugar. Tenía grandes noticias que mostrarle al mundo. Tu actuación me sorprende cada día más dijo Natasa mientras revolvía su taza de café. Ella crió a Luque en el orfanato y sabía que él siempre actuaba para cambiar las cosas a su favor. Es un medio necesario de justicia, dijo Luque con inocencia. Lo que le dijo al entrevistador no era mentira. Simplemente exageró un poco el papel de víctima, ya que no bajó la cabeza cuando lo acosaron. Natasa pagó el café y salió de la cafetería con Luque. Tomó un taxi y le dijo al taxista que llevara a Luque a Nevermore. Recuerda, no vayas al festival. Es peligroso le advirtió Natasa, observando a Luque desde la acera. Los días de festival, todos los estudiantes de Nevermore tenían un pase libre para ir y divertirse en el festival. Así que era mucho más fácil salir de la escuela y no era necesario pedir un permiso especial. Sí, lo sé dijo Luque sin prestar mucha atención. No intentes tener una cita con tu pequeña novia dijo Natasa, y esta vez, Luque la miró con sorpresa. ¿Cómo sabía ella que él tenía novia? Solo lo sabían los estudiantes de Nevermore y Luque no subía nada a sus redes sociales. Natasa solo visitaba Nevermore cada pocos días para retomar el vínculo telepático que cada día tenía más vigencia. Recuerdo que mi tatarabuelo decía que ella era una experta en recopilar información, pensó Luque. No lo haré. ¿Crees que porque tengo novia voy a ir a un festival estúpido? Dijo Luque con una mueca de disgusto. Natasa asintió. Lo que dijo Luque tenía sentido. Sabía que Luque era un solitario y que odiaba los lugares normales como los festivales. Sería extraño que fuera a divertirse allí. Natasa no podía imaginar a Luque divirtiéndose en ese tipo de lugar. ¿Nos vamos? Preguntó el taxista. Sí dijo Luque y se despidió de Natasa. El taxi arrancó y se alejó cada vez más de la pelirroja. Ya me he librado de ella, pensó Luque, suspirando aliviado. Ahora que no lo estaba siguiendo una persona paranoica, podría unirse a Enid y Sabrina para ir al festival. Antes de que el taxista tomara el camino hacia Nevermore, Luque le dijo que había un cambio de planes. El nuevo destino era el festival. El taxista no dio muchos detalles sobre el motivo de Luque para cambiar su ruta. Para él era preferible porque el festival estaba más cerca que Nevermore. Pagó el taxi y se bajó. A la entrada del festival se veía una gran multitud, desde el punto de vista de Gericho. Luque, al acercarse, notó que dos chicas rubias estaban paradas en la entrada conversando alegremente. Eran Enid y Sabrina. Enid se dio cuenta de la presencia de Luque. Levantó el brazo y lo agitó para que Luque la viera, aunque él ya la había notado. Enid vestía ropa completamente rosa. Llevaba un jersey de lana y encima una chaqueta rosa brillante. Sus ojos tenían un delineador de color que combinaba con el atuendo que llevaba puesto. Luque. Dijo Enid abrazándolo con entusiasmo y sinvergüenza. Luque estaba a punto de esquivar el abrazo, pero recordó que se trataba de su novia, así que lo aceptó. Aún no se había acostumbrado a lo cariñosa que era Enid, especialmente en público. «Hola, Enid, ¿cómo estás?» Dijo Luque dándole una palmadita en el hombro a la niña mientras ella lo abrazaba. «Seguro que llevaba perfume», pensó Luque mientras sorbía el perfume. Una fragancia dulce emanaba del cuello de Enid. «¡Qué bien!» «Te extrañé» dijo Enid, mirando a Luque de cerca. «Yo también», dijo Luque, aunque en su interior creía que se habían visto hacía unas horas. Así que la sensación de extrañamiento era lejana. Sin previo aviso, Enid lo besó. Aunque todos sabían de su relación con Luque, ella tenía que demostrarle a Sabrina que él era suyo y que no estaba disponible para más chicas. Le pareció extraño el favor que Sabrina le pidió a Luque. La chica apenas tenía relación con Luque. Si quería ganar un juego con la ayuda de un psíquico, podría haberle pedido a otra persona. Luque no pudo esquivar el beso. Sus rostros estaban demasiado cerca. Lo habría esquivado porque Sabrina los estaba mirando y le resultaba incómodo mostrar afecto frente a alguien que apenas conoce. «Ustedes dos son muy cariñosos», dijo Sabrina, acercándose y mirando a la pareja con una sonrisa y los ojos entrecerrados. Sabrina llevaba una chaqueta de cuero y unos vaqueros negros. Parecía una típica chica mala de las películas. Le quedaba bien. Muchos chicos que pasaban por allí la miraban boquiabiertos. En cuanto a Luque, llevaba una sudadera negra con capucha, pantalones negros y zapatillas night blancas y negras. «Muy sencillo». «¿En serio?» «Siempre somos así», dijo Enid, apartando sus labios de los de Luque y mirando a Sabrina con una sonrisa. «Vamos, vamos a ganar ese premio», dijo Luque, tomando a Enid de la mano y comenzando a caminar. Enid se sorprendió y se sonrojó, ya que normalmente es ella quien toma la iniciativa para demostrar afecto como besos, abrazos, etc. «¿Tan rápido? Vamos a divertirnos un poco». «La noche es joven», dijo Sabrina, caminando junto a Luque y Enid. «Así es. Vamos a comer algo y a jugar». «Por último, ganaremos el premio que quiere Sabrina», dijo Enid. Ya no le importaba si Sabrina estaba detrás de Luque o no. Los dos se besaron, abrazaron y se tomaron de las manos frente a ella. Ella ya había demostrado todo lo que necesitaba. «Bueno», dijo Luque, mirando a la gran multitud que caminaba por los puestos del festival. Había mucha gente joven como ellos. Cada rincón del festival estaba iluminado por una sinfonía de luces gentelleantes y colores vibrantes. Guirnaldas de luces titilaban en el aire, envolviendo cada puesto y atracción. En el corazón del festival se alzaba majestuosa la noria, cuyas góndolas multicolores ascendían lentamente hacia el cielo nocturno. A lo largo de las calles, los puestos de comida emitían aromas deliciosos y tentadores. El dulce aroma de donas recién horneadas, algodón de azúcar esponjoso y colorido y manzanas acarameladas chisporroteantes. Todo era muy bonito, excepto por la multitud. Luque se puso su sudadera con capucha. No quería que lo reconocieran. En las firmas de libros que hizo en la feria, mucha gente de Gericho le pidió su autógrafo, así que era mejor ser cauteloso. «Normies», dijo Sabrina frunciendo el ceño mientras caminaba con cuidado para no chocar con la gente. «¿No te gustan?», preguntó Luque. «Sí», respondió Sabrina sin dudarlo. Luque se quedó pensando unos segundos. Normalmente le desagradaba a la mayoría de la gente, ya fueran normales o marginados. «Supongo que sí», respondió Luque. «¿Y tú?», preguntó Sabrina mirando a Enid. «Milímetros, no me desagradan, pero no confío en ellos». «La preparatoria Gericho siempre trató horriblemente a los que venimos de Nevermore», respondió Enid. Luque recordó algunos incidentes que sucedieron en la serie. El más notable fue el de tres estudiantes normales que siempre se meten con los estudiantes de Nevermore. Los típicos acosadores de los libros de texto. Mientras charlaban, visitaron los puestos de comida que despedían aromas tentadores. Comieron donas recién horneadas, algodón de azúcar y manzanas acarameladas. Enid activó su modo chisme y comenzó a hacerle muchas preguntas a Sabrina, y ella respondió todo con una sonrisa y sin molestarse en hablar de su vida privada. Enid recibió una gran noticia. Sabrina y Ajax comenzaron a salir hace apenas dos días y lo habían mantenido en secreto. Luque le preguntó por qué le había pedido que la acompañara al festival cuando había conseguido un novio el día anterior. Ella le respondió que Ajax se había resfriado y estaba en reposo en cama, y que sus amigos eran malos en los juegos de tiro al blanco. «El chico que le gustaba a Enid en el programa es el novio de Sabrina aquí», pensó Luque con una mirada extraña en su rostro. Aún no había llegado al canon de la serie, por lo que Sabrina podría terminar con Ajax o algo así. Mientras pensaba esto, Luque lanzó dardos sin dudarlo hacia unos globos. Los tres lanzamientos dieron en el blanco. La cara del encargado del puesto era de incredulidad. Los tres globos que hizo estallar Luque fueron los más difíciles, por lo que ganó el mejor premio. «HMPH, fácil», pensó Luque. Ni siquiera tuvo que usar sus poderes. Pasar tanto tiempo controlando objetos y lanzándolos telequinéticamente también mejoró su puntería normal. «Eres genial, Luque», dijo Enid con entusiasmo. Tanto ella como Sabrina intentaron reventar los globos, pero fracasaron estrepitosamente en las tareas más difíciles. Enid tenía mucha fuerza, pero su puntería era pésima. Sabrina tenía puntería, pero casi cero fuerza. Sus dardos apenas alcanzaban el objetivo. «Supongo que con bolas de fuego no necesitaría fuerza física para lanzarlas», pensó Luque mientras el vendedor le entregaba dos grandes premios. Los premios eran dos grandes animales de peluche. Uno era un oso rosa con expresión feliz. El otro era una calabaza gigante de peluche con una sonrisa macabra. Este peluche de calabaza era el premio que Sabrina quería. Luque le entregó la calabaza y le pagó el favor. «Toma, para ti», dijo Luque, entregándole el oso a Enid. «Para mí», preguntó Enid con ojos brillantes, mirando el gran osito de peluche rosa. Combinaba con su atuendo. Luque asintió y Enid tomó el osito. «¿Por qué querría un oso gigante de color rosa? Solo se ganaría las burlas de Javier y su tatarabuelo. Además, por mucho que estuviera cumpliendo un favor que le debía, no podía darle a otra chica un peluche delante de su novia y a su nada. Eso fue más fácil de lo esperado. Tienes buena puntería. Deberías inscribirte en el club de tiro con arco», dijo Sabrina, mirando a su nuevo peluche. Se dio cuenta de que Luque ni siquiera usaba sus poderes, por eso lo elogiaba. «¿Club de tiro con arco?», pensó Luque con curiosidad. Sabía que Javier estaba inscrito en ese club. Vio su arco y sus flechas en la esquina del dormitorio. Con su gran puntería y poderes, podría utilizar un arco como arma mortal. Quizás necesitaría flechas de metal o algo similar. Podría impulsarlas con sus poderes y hacer que alcanzaran grandes velocidades siendo como balas. «¿Podría convertirme en aukeye en este mundo?», pensó Luque, interesado. «Ya que cumplimos la misión antes de lo pensado, ¿por qué no exploramos un poco más?», preguntó Sabrina. Enid primero miró a Luque. «¿Sí, por qué no?», respondió Luque, viendo que Enid todavía estaba de humor para caminar y jugar. «Vi un puesto de maquillaje. ¿Vamos allí?», preguntó Sabrina de nuevo. Los ojos de Enid se iluminaron cuando escuchó maquillaje. «¡Vamos!», dijo Enid con una gran sonrisa. Ambas niñas le pasaron sus peluches a Luque y comenzaron a caminar emocionadas hacia la cabina de maquillaje. «¿Oye, desde cuándo soy el mozo de equipaje?», se quejó Luque, pero nadie lo escuchó. Intentó seguir a las chicas, pero cargar dos enormes animales de peluche entre una gran multitud era difícil. «¡Oye, ten cuidado!», gritó un niño cuando fue golpeado por Luque, quien no podía ver debido a los animales de peluche. Luque lo ignoró y siguió caminando, mientras chocaba con la gente sin darse cuenta. «¿Por qué hay tanta gente? ¿Debería tirar estos dos ositos de peluche?», pensó Luque enojado. Finalmente, logró salir de entre la multitud. Apoyó los animales de peluche en un banco y se sentó. «Los perdí», pensó Luque mientras se reclinaba contra el respaldo del banco. «Bueno, no me necesitaban para maquillarme. Los esperaré y llamaré a Enid en un momento», pensó Luque, relajándose en el banco. Pasaron quince minutos. Luque seguía sentado allí esperando que Enid y Sabrina regresaran. «¿Por qué no han vuelto todavía?», pensó Luque mientras empezaba a llamar a Enid con su móvil. Sonó y sonó, pero nadie contestó. Intentó llamar dos veces más, pero nadie contestaba. «¿Cuánto tiempo pueden tardar en un puesto de maquillaje?», pensó Luque dubitativamente. Sabía que Enid pasaba mucho tiempo maquillándose, pero eso era en su espacio. No en una feria llena de gente. El puesto de maquillaje no debería ocupar tanto tiempo. Luque levantó la cabeza y reconoció a Javier. «¿Por qué estás solo? ¿Dónde está Enid?», preguntó Javier. Ella fue con Sabrina a un puesto de maquillaje y, debido a la multitud, las perdí. «Por culpa de estos dos estúpidos animales de peluche», dijo Luque, señalando con el pulgar a los animales de peluche que estaban a su lado. «¿Sabrina? ¿Es cierto que ella se fue con ustedes dos?», preguntó Javier. «Sí. ¿Cómo lo supiste?», preguntó Luque. No le había dicho a nadie que iría con Sabrina al festival. Me encontré con varios amigos que los vieron y me lo dijeron. «No creo que a la Hax le gustara cuando se enteró», dijo Javier con la mano en la barbilla. «Estábamos con Enid. Éramos tres. No era una cita con ella. Su novio no debería ponerse celoso», dijo Luque con una mueca y un gesto de desdén. «¿Sabes que son novios?», preguntó Javier. «Sí. Gracias al interrogatorio que le hizo Enid para su blog», respondió Luque. «¿Dónde está Bianca?». «¿No viniste con ella?», añadió. «Sí, pero», dijo Javier mientras se sentaba derrotado en el banco. Empezó a contarle lo mal que habían estado en su cita y lo mal que había ido todo. Por eso Bianca se había ido antes. «¿A este paso no durarán mucho?». «No sé cómo aguanta a esa chica tan molesta», pensó Luque dándole un golpecito en el hombro a Javier. Luque se sorprendió de sí mismo. En el pasado, le habría resultado casi imposible acariciar a alguien. Se podría decir que considera a Javier su primer amigo en Nevermore. «Ya son casi las veinte y Enid no responde a mis llamadas», dijo Luque mirándola ahora. «Ya quería volver a su dormitorio a dormir. Sé dónde está el puesto de maquillaje. Lo visitamos con Bianca». «Síganme», dijo Javier, levantándose y cargando uno de los animales de peluche. Luque tomó el ósito de peluche y lo siguió. Llegaron al puesto de maquillaje, pero las dos chicas no estaban a la vista. Se acercaron y Javier le preguntó a la encargada del puesto se veía de dos chicas rubias. Luque intervino contándole sobre los llamativos atuendos que llevaban Enid y Sabrina. «Ah, la entusiasta chica vestida de Rosa». «Sí, ella vino aquí». «¿Son sus amigas?», preguntó el gerente y ambas asintieron. Hace poco terminaron su sesión de maquillaje. «No pude ver a dónde fueron por la cantidad de clientes que había allí», respondió la mujer moviendo la cabeza. «Las vi», dijo un chico que sostenía un par de cosas y tenía ojeras. Parecía que ayudar en ese puesto por donde solo pasaban chicas que querían maquillarse era un trabajo agotador. «¿Viste a dónde se fueron?». «Por más que la llamo no me responde», preguntó Luque. «Sí. Fueron con unos chicos de mi escuela». «Por ahí», respondió el chico señalando hacia el bosque. «El puesto de maquillaje estaba en la zona cercana al bosque». «¿Eres de la escuela secundaria, Gericho?», preguntó Javier y el chico asintió. «Esos chicos de mi escuela son unos abusadores. No tienen buena reputación, y menos aún entre los estudiantes de Nevermore», dijo el chico con cierta preocupación. «Viste a dos chicas entrar en el bosque oscuro con matones que odian a los estudiantes de Nevermore, y no hiciste nada», pensó Luque. Parecía que los normies no pensaban muy bien de ellas. El sentimiento era mutuo. «Vamos» dijo Luque, caminando hacia el bosque, y Javier lo siguió. «No parecen muy preocupados», pensó el niño rascándose la cabeza. Creía que Luque y Javier correrían hacia el bosque para salvar a sus amigos de los abusadores, pero no fue así. Luque y Javier no estaban preocupados por la seguridad de Enid y Sabrina. Incluso estarían más preocupados por la seguridad de los normies. Sabrina era una psíquica elemental que podía crear una bola de fuego fácilmente. Enid tenía fuerza, velocidad y reflejo sobre humanos. Los agresores no durarían mucho contra ambas chicas. «¿Deberíamos llamar a una ambulancia?», preguntó Javier con una leve sonrisa. Esperaba encontrar varios normies inconscientes en el suelo. «No. Déjalos pasar la noche en el bosque», respondió Luque con una leve sonrisa malvada. «Estos normies aprenderían por las malas a no molestar más a los estudiantes de Nevermore. Algunos marginados no eran muy fuertes y podían ser derrotados por una pandilla de normies, pero ese no fue el caso de Sabrina y Enid. Siguieron caminando, adentrándose más en el bosque». Luque le señaló a Javier el rastro de varias huellas. «¿Por qué se metieron tanto en esto?», preguntó Javier. «No lo sé», respondió Luque sacudiendo la cabeza. «Espero que Sabrina no haya ido demasiado lejos, porque me preocupo por algunos normies», pensó Luque. En cuanto a Enid, sabía que, en el mejor de los casos, les daría una paliza normal, pero Sabrina parecía detestar más a los normies y podría haberlos llevado más adentro del bosque para darles una lección más dura. Antes de seguir las huellas, Luque oyó algo. Como un susurro en la brisa nocturna, un eco escalofriante resonó cerca de su oído. Giró rápidamente la cabeza y miró en una dirección del bosque. Parecía más oscuro que las otras partes y, sobre todo, más inquietante. De nuevo oyó el susurro que provenía de aquella parte del bosque. La voz era apenas un murmullo, apenas audible, pero lo suficientemente clara como para provocarle un escalofrío en la columna vertebral. ¿Se lo había imaginado? ¿O había oído su nombre, susurrado con maliciosa intimidad? ¿Desde cuando hablan los árboles? ¿Qué pasa? Preguntó Javier, mirando hacia donde miraba Luque. ¿No lo escuchaste? Preguntó Luque sin apartar la mirada del oscuro bosque de donde provenía el susurro. ¿Escuchar qué? Oye, hombre, me estás asustando, dijo Javier, mirando el rostro de Luque. Luque sabía que había una presencia maliciosa no muy lejos de ellos. No sabía por qué estaba tan seguro, pero sabía que algo los estaba esperando si se dirigían hacia allí. Ahora recordaba que estaba en un mundo de terror y monstruos, no sólo de marginados con superpoderes. Volvió a oír el susurro que parecía acercarse cada vez más. Además, sintió una presencia claramente hostil. Tal vez Natasa tenía razón y... pensó Luque, recordándolo paranoica que era la pelirroja. Podrían ser sus archienemigos intentando asesinarlo. Algo se acerca. No sé qué, pero no creo que venga a saludarnos dijo Luque, sintiendo que la presencia se acercaba cada vez más. Parecía correr y sintió una gran intención asesina dirigida hacia él. ¿Qué? Dijo Javier, mirando hacia donde Luque observaba. En el silencio del bosque, empezó a oír un ruido entre los árboles. El crujido de las ramas al romperse, el crujido de la hierba al ser pisoteada, cada sonido resonaba en la oscuridad, acercándose cada vez más a ellos a una velocidad cada vez mayor. Javier se tensó. Sabía que esto era serio. Ya podía sentir la fuerte presión y la intención asesina. Weir era inútil. Ya no tendrían tiempo y no parecían poder ganar velocidad ante lo que fuera que iba a aparecer. Luque también se preparó. Estaba nervioso pero emocionado al mismo tiempo. Sus sentidos estaban agudizados por la adrenalina que bombeaba por sus venas. Por fin tendría su primera batalla a muerte. Podría usar sus poderes al máximo si sus nervios no lo traicionaran. Finalmente, pudo ver a la criatura que quería matarlo. De entre los árboles emergió una figura humanoide con el cuerpo encorvado y retorcido. Estaba cubierto de jirones de tela sucia y trapos. Profundas arrugas surcaban su piel pálida y marchita. Sus ojos brillaban con una luz malévola y enloquecedora. Una bruja, dijo Javier tragando saliva y con sudor en la frente. Los rasgos de la bruja estaban distorsionados y retorcidos, con una boca llena de dientes afilados y desiguales que parecían ansiosos por desgarrar la carne. Sus manos, con cuatro dedos en cada una, se movían en el aire con un temblor frenético, como si estuvieran ansiosas por alcanzar a su presa. Pero lo más inquietante de todo era el aura de locura que la rodeaba, una palpable sensación de desequilibrio y caos que parecía emanar de cada fibra de su ser. Bruja, pensó Luque con el ceño fruncido. Era la primera vez que veía una. Conocía el término en la asignatura de historia marginal. Una bruja era su origen, una paría con poderes psíquicos, como Luque, Sabrina, Javier o cualquier otro psíquico. ¿Cómo llegaron a ese estado? Sucumbiendo a la corrupción de sus poderes, convirtiéndose en seres salvajes y deciames. Su apariencia refleja la corrupción que han experimentado, lo que les hace volverse locos y actuar de manera impredecible. Su comportamiento agresivo y salvaje los vuelve peligrosos. Se sienten atraídos por la carne de los niños y conservan poderes psíquicos mejorados, pero a un precio muy alto. Generalmente magia negra. La sociedad de marginados los rechaza por su locura y agresividad. Los persiguen porque son un peligro tanto para los marginados como para los normales. Los ojos que desprendían locura miraron primero a Javier y luego se fijaron en Luque. Luque. Gritó la bruja con un rugido ensordecedor. Su agudo grito resonó entre los árboles y por todo el bosque. Las hojas de los árboles se sacudieron y las ramas crujieron como si estuvieran siendo sacudidas por una fuerza invisible. Luque y Javier tuvieron que taparse los oídos con las manos. El grito era demasiado fuerte y agudo. La bruja se lanzó hacia adelante sin vacilar y con una velocidad sobrenatural. Su objetivo era Luque.